Ah, Don Tatín, por favor. O Metetín, en realidad. Metetín. Siempre lo confundo con Tatín. ¿Se parece a Tatín a usted? No, un coquito. ¿Un coquito? Un coquito. No, no. El derecho o la izquierda no sé, pero... Oye, estaba pensando en el chiste que contaste recién. ¿Ya? Que se parece mucho a este viejo. ¿Por qué? Porque la señora siempre le dice, no se para más. ¿Esta es la señora? Sí, porque yo camino, camino, me gusta mucho caminar. Camino muchísimo. Ah, y por eso no se para más. Caminar con el pensamiento, caminar, güey. El pensamiento. Bueno, yo contento de Rancagua, he recorrido mucho. ¿Ya? Llegué a Curicó, nuestra tierra. Lindo, Curicó, sí. Porque yo ya soy curicano. Lindo. Te mandan mucho saludos, te quieren mucho, te recuerdan mucho. Saludos grandes a todos los curinos de mi familia. Me hablan mucho, te mandan mucho saludos. Te felicita. Luchito, está Luchito Trejo. ¿Luchito Trejo? Sí. ¿Y Luchito Mario? Estoy hablando en serio el viejo, güey. Está hablando en serio el viejo. Sí, está a los mayores, güey. Pero si yo lo respeto, vete a ti. No, tú eres un irrespetoso, güey. Soy irrespetoso. Yo soy de confianza. Ah, bueno, sí, es verdad. Es verdad eso. Y te mandan muchos, muchos, todo, todo. Muchísimas gracias. En el consultorio donde... ¿Donde habéis ido? Sí. Y no ha andado muy bien. Andaba tan mal este güey. Hoy vio un... Hazó un carro de júnebre y le dijo, taxi, taxi. Le dijo. El carro de júnebre. Es que... Sí, es verdad que esta una semana va un poquito, un poquito decaído. Pero siempre festejando nuestras fiestas patrias tan bonitas. Me imagino que tú lo habrás hecho. ¿Qué? Festejar las fiestas patrias. No. Eso, se gusta. Anarquía. Anarquía. Calle este güey. ¿Te has comido alguna vino o no? No, oye, 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 mira, escucha, güey. ¿Te escucho? Cuando habla un muñeco, el otro muñeco se mete la lengua en la cuea. Qué hueá más rara, vos. Esto lo sigo. Es que la tengo ocupada. Recién llegado. La tengo ocupada. Recién llegado, güey, aunque diga, dejar la cagada, no, güey. Espera, tu turno. Ya, 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 ya. Traje, traje. No te enojes. No me enojo. Te noto raro. Sí. ¿Qué te pareció la fiesta? ¿Te gustó? No. ¿Fuiste a ver la fonda? No. ¿Viste la parada? No. Y vos tampoco. Sin embargo, yo lo vi. Yo no. Está negativo. Está negativo. No hay algo que sí. Sí. ¿Qué va a decir? Quiero hacer tichí, güey. Otra vez. Pero, ¿cómo sabes? Tú has pensado cuánto tiempo llevo encerrado en la maleta y tú ni siquiera preguntas si quiero hacer tichí. En realidad, me olvido. Escuchate. Yo te digo una cosa que tengo una... un problema. ¿Un problema? Sí. Continente uruguayo. ¿Continente uruguayo? ¿Continente uruguayo? ¿Continente uruguayo? ¿Cómo es? Está bien, Uruguay está en el continente americano, pero... Pero... ¿Tiene que ver? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué? ¿No? ¿No te van a hacer tichí? Incontinencia urinaria será. ¡Esa hueá! ¿Continente urinaria? ¡Eh, eh, eh!